Ya me voy, es duro que tú me trates como estoy Ya por nadie cambiaría lo que soy El cielo está nublado y solo estoy Porque el sol me dijo, baby, ya me voy Es duro que tú me trates como estoy Deja así que se olvida Oh yeah, qué tal si algún día nos vemos Ni me acuerdo de esos instantes Si dejáramos el pasado y esos besos Pero los dos nos amaríamos como antes Es que no es la realidad Ya estamos de regreso aquí en ¡Cómprale al Perú! Dimos que despedamos, señores Aquí estamos en Pibetv Y qué confortable me siento Y sobre todo esto nos va a hablar Jorge, perdón Roger Bustillo Borja y Jordan Bustillos Que son representantes de Muebles, La Fábrica, RB, Arte y Diseño, SAB El hashtag es Muebles, La Fábrica Roger, gracias por estar aquí Jordan también, bienvenidos al programa De igual manera Ana Gracias por estar aquí Cuéntame un poquito hace cuánto tiempo que ya tiene Muebles la fábrica Tiene 18 años de creado Este mueble está espectacular Es confortable, se siente sólido Cuéntame un poquito los materiales de los cuales está hecho este sofá El sofá está hecho de madera tornillo, espuma de alta densidad, tela anti fluido y los sistemas bien reforzados Y ustedes no es el único tipo de sofá que tienen, tienen diversos modelos, desde sectional, modelos grandes para oficinas, para salas, o sea, lo que usted elija, por eso me gustaría ver unas imágenes para conocer un poquito más de Muebles, La Fábrica, RB, Arte y Diseño Adelante Sweater Me van contando lo que vamos viendo en pantalla, por favor Roger Este es un sofocama de dos plazos con brazo posabazo y este es de una plaza Hay diseños distintos y materiales a elegir, ¿verdad? Ese por ejemplo, ¿qué tipo de tela es? El que estamos viendo ahí en pantalla Esa tela es Monique Trigo Este sectional por ejemplo está bien bonito y eso es de un cuerpo más y también tiene el otro que se adapta al costado, ¿verdad? Sí, exacto Son distintos diseños La tienda física, ¿dónde está? Por ejemplo, ese modelo está muy, muy bonito, ¿cómo se llama ese modelo? Es este, es un sofocama con respaldada concha Y esto también lo podemos adaptar, ¿verdad? La parte que va al costado que durante el día lo ponemos pegado a la pared, ¿no? Y para dormir ya lo juntamos, ¿verdad? Así es ¿O viene una sola pieza solamente para estirar? No, no ¿Le puedes... Claro que sí, hazme la demostración ¿Cómo funciona? Oh, se jala Está hermoso, mira chicas Es de manera... Miren, miren, yo quiero ver tele Pongo así De manera confortable Aquí estoy con mi control Por eso yo digo, digo, recontradigo y lo vuelvo a decir ¡Compralo ahora! ¡Compralo ahora! Qué lindo sentirse así confortable Aquí poner mi canchita, mi mesita ahí Mi juguito para ver mi película O para ver mis partiditos de fútbol Por eso, Roger y Jordan Diles al público por qué tienen que elegir muebles la fábrica ¿Por qué tienen que elegir muebles la fábrica? Porque muebles la fábrica te brindamos en calidad 100% y siempre trabajamos a medidas de cliente y con decoradores interiores y con arquitectos Uy, y aparte que les avala los años de experiencia para que te brinden la mejor orientación para los muebles que deseas según el espacio que requiere tu hogar Redes sociales para mayor información Muebles la fábrica Perú En Antiquito también muebles la fábrica Perú Y en Pueblo también muebles la fábrica Perú Ya lo saben, síganos en las redes sociales para que vean todo lo que están ofreciendo y estos muebles maravillosos ¿Hay alguna oferta o una promoción por fiestas patrias? ¿Tienen alguna promo? Compran un sofá cama, les regalamos un pub de 50 por 50 ¡Wow! ¡Escuchado! ¡Eso es una super oferta! Gracias Roger Bustillo Borja y Jordan Bustillos por haber venido a mostrarnos estos productos espectaculares Sígueles en las redes sociales para mayor información Ellos son representantes de muebles la fábrica RB Arte y Diseño SAC Nos vamos a un corte Volvemos con más aquí en Time TV señores ¡Ya volvemos! ¡Enseguida volvemos con más aquí en Cómprale al Perú! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!